Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. En este video hablaré sobre el nuevo iPhone 5S. Durante el evento de Apple del día de hoy, se confirmaron los rumores y el iPhone 5S fue presentado. Este dispositivo es el nuevo teléfono insignia de Apple, y aunque en el exterior las cosas no han cambiado mucho, es dentro de él donde las grandes mejoras se encuentran. En este video hablaré exclusivamente del iPhone 5S, así que si tu interés se encuentra en el también nuevo iPhone 5C, ya he realizado un video en el cual hablo de este equipo, y el link a él lo podrás encontrar en la descripción de este video. Así que comencemos a hablar del iPhone 5S. El procesador que da vida a este dispositivo es el nuevo chip A7 de Apple. Este procesador es de 64 bits, lo cual significa que es extremadamente rápido. Y un claro ejemplo de esto, es que este chip A7, duplica el rendimiento del chip anterior A6, tanto en gráficas como en desempeño general. Otro aspecto a destacar, es que el iPhone 5S también contará con otro procesador llamado M7, el cual se encargará de funciones específicas del dispositivo, como el giroscopio o el acelerómetro por ejemplo. Los aspectos más obvios también mejoraron, y con eso me refiero al tiempo de vida en la batería y la cámara. Apple puso mucho énfasis en que la cámara de este nuevo teléfono es increíble, y honestamente no lo dudo, pues la cámara de los iPhones siempre ha sido excelente. Aunque al final del día esto no emociona a nadie, pues en la actualidad, todos los equipos de gama alta cuentan con buenas o excelentes cámaras. Algo que sí cabe destacar, es que este teléfono cuenta con doble flash, el cual puede proporcionar luz blanca o luz cálida. Esto es algo muy simple, pero me pareció una excelente idea. Y sin duda el aspecto que de verdad hace distinto a este dispositivo del resto, es su nuevo lector de huellas digitales. Esta tecnología es el futuro, y yo sé que muchos podrían pensar, que solo funcionará para desbloquear el teléfono más rápido, pero eso sería solo el principio, pues implementar esta tecnología también te permitirá comprar cosas con tu huella digital y miles de otras ideas que seguramente irán saliendo en el futuro. Así que honestamente esta característica me parece excelente y única, así que solo queda ver qué tan buena es su implementación en el día a día. En cuanto a redes, son exactamente las mismas con las que contaba el iPhone 5, y lamentablemente Apple aún no incorpora tecnología NFC a sus teléfonos. Siendo honestos, casi nadie la usa, pero aún así hubiera sido una buena mejora. Durante el evento también se mostraron algunos otros aspectos del iPhone 5S, pero en realidad esos aspectos pertenecían más a iOS 7, y no tanto en específico a este nuevo teléfono. Y en cuanto a precio y colores, como han podido observar en el video, este nuevo iPhone estará disponible en tres colores, plateado, negro y oro. Y su precio será el acostumbrado, iniciando en 199 dólares por la versión de 16 GB con contrato a dos años. Así que básicamente esto es todo lo que el nuevo iPhone 5S nos ofrece. Sé que muchos estarán inconformes y muchos otros muy felices, así que déjenme saber en los comentarios qué opinan de este nuevo teléfono y si piensan adquirir uno. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.